Me fascina venir a este hotel con mi familia, porque mis hijos pueden disfrutar de espacios recreativos para ellos, de la cocina, de la playa, me fascina, las habitaciones están muy hermosas, con mucho espacio, la limpieza del hotel es excelente, el servicio es excelente, la gente tiene una calidad humana muy buena. He venido cinco veces y seguiré viviendo.